Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y les vuelvo a repetir lo que siempre he dicho, el régimen no cumple, bueno, Maduro lo único que cumple es años, de resto no cumple absolutamente nada, y es que me acaba de llegar una información, una información, ustedes saben de que Nicolás Maduro recibió licencias, cuatro licencias más, por parte de Biden, y dentro de las licencias, las condiciones era que le daba seis meses de licencia para ellos trabajar con oro, con minerales estratégicos, petróleo, gas, y hacer otro tipo de negociaciones con ciudadanos norteamericanos, a cambio habían varias peticiones, una de ellas tenía que ver con la habilitación de María Corina, aunque ya les he explicado a ustedes cientos de veces que María Corina no está inhabilitada, que es una mentira, que se inventó grito y que están repitiendo como loros, pero que la inhabilitación no existe, sin embargo, pues esperamos que la gente se dé a la tarea de investigar, lo que yo les he compartido por acá, lo segundo era la liberación de los presos políticos, entre esos la entrega de nueve presos norteamericanos, secuestrados o detenidos, porque hay unos casos que fueron detenidos por delitos, y otros en su mayoría porque los vincularon a esos sueños chimbos que tienen ellos del delirio tremens de que Estados Unidos los quiere acabar, y utilizaron estrategias para secuestrar a unos norteamericanos para tenerlos como ficha de canje, dentro de esa licencia o de lo que llama el régimen criminal que ha liberado presos políticos para cumplir, liberaron a cinco detenidos, de los cuales salió Requesens por allí, pero, Estados Unidos todavía espera la liberación de los nueve norteamericanos, que ahora no son nueve, sino diez, porque resulta, pasa y acontece, que ellos firmaron el acuerdo de Barbados, y unos días después detuvieron a otro norteamericano, hoy les traigo esa información, hoy les digo quién es, qué hacía, qué hace, y cómo está su familia en los Estados Unidos, preocupado por este empresario que fue detenido ilegalmente por el régimen para ejercer presión y tener la ficha de canje número diez. Me refiero a Savoy Wright de Berkeley, California. Savoy Wright, desde hace más de una década, dividió su tiempo entre Oakland, Miami y Sudamérica, mientras trabaja remoto como agente de hipotecas. Su madre dice que él ama el estilo de la vida nómada, quien no sabía que su hijo se encontraba en Venezuela, hasta que la llamaron para informarle que lo habían arrestado el 24 de octubre de este año. La familia de un hombre de California dice que fue arrestado ilegalmente en Venezuela para exigir decenas de miles de dólares en rescate. Días después de que el gobierno de los Estados Unidos, de Joe Biden, había relajado estas cuatro sanciones para sumar un total de seis sanciones relajadas. Firmaron las licencias, hicieron el acuerdo y automáticamente arrestaron a Savoy Wright. Este señor no había sido reportado anteriormente, se ha convertido en el más reciente punto de fricción entre los Estados Unidos con el régimen criminal que regenta un colombiano sentado en Miraflores, gracias a las gallinetas de las Fuerzas Armadas Nacionales Burribarianas, y me refiero a Nicolás Maduro Moros, alias el Bobo de Cúcuta, que según críticos debe llevar nuevamente a retomar las sanciones. Lo único que quiere la familia de Wright es que este empresario de 38 años de edad regrese a su casa. Ellos saben muy poco sobre las circunstancias de por qué lo arrestaron. Todavía no han presentado ningún cargo penal. No se le ha permitido acceso a un abogado. El gobierno venezolano tampoco quiere revelar en qué centro de tortura lo tienen retenido. Es una pesadilla. Es como ver una película de terror, pero está dentro de ella, dijo la madre Erin Stewart a la Día Sociedad de Press en una entrevista telefónica desde su casa en Oakland. Wright se suma por lo menos a otros siete ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. Pero su arresto se destaca porque ocurrió poco después de que el presidente Joe Biden tomó un riesgo político de aliviar algunas sanciones adicionales petroleras a Venezuela. Justo cuando se firmó un acuerdo el 17 de octubre en Barbados entre el régimen criminal de Maduro con la oposición con el propósito de realizar elecciones libres y democráticas para el año 2024. Firmaron el acuerdo el 17 y siete días más tarde estaban arrestando al señor Savoy Wright. ¿Cómo les parece? Casi inmediatamente Maduro pareció rechazar el acuerdo cuando el Tribunal Supremo de Injusticia, dominado por jueces leales al régimen, la segunda barragana del país, suspendieron el resultado de las primarias realizadas por la oposición y que fueron ganadas por María Corina Machado. La administración de Joe Biden ha dicho que está dispuesta a reimponer las sanciones si Maduro viola los compromisos asumidos que incluye levantar las prohibiciones a Machado y a otros a ejercer cargos públicos y a liberar prisioneros políticos y a los ciudadanos estadounidenses ilegalmente detenidos antes de que finalice el 30 de noviembre. La posición fue ratificada este viernes por el Departamento del Tesoro en una respuesta a preguntas sobre la detención del señor Wright. Negarse a acatar los términos de este acuerdo llevará a Estados Unidos a anular todos los pasos tomados, declaró el portavoz Matthew Miller de la Casa Blanca. Algunos exfuncionarios de la administración Trump dicen que el arresto de Wright es apenas el ejemplo más reciente de la mala fe con la que actúa el régimen criminal de Nicolás Maduro. Que Maduro está jugando con vida de estadounidenses es algo inaceptable, así lo dijo Kimberly Breyer, ex máxima diplomática estadounidense en Latinoamérica y arquitecta de la política de presión máxima contra Maduro bajo la presidencia del titán del norte, Donald Trump. Habrá acuerdos bipartidistas en Washington en los próximos días de que el acuerdo de Barbados, que tiene apenas un mes de antigüedad, ya está acabado. Wright, de Berkeley, California, quien fue graduado de Loyola Marymount University, desde hace más de una década divide su tiempo entre Oakland, Miami y Sudamérica, mientras trabaja de manera nómada digital como agente de hipotecas, dijo su familia. Él ama el estilo de la vida nómada, quien no sabía todavía cómo fue el arresto, no conoce los detalles del arresto de su hijo. Stewart dice que ha hablado con su hijo solo una vez desde su detención, luego de que familiares y amigos se forzaron por pagar un alto rescate a sus captores, que difícilmente podían costear, pagar. Wright relató que fue detenido en un parque cuando estaba con una mujer. Supuestamente la mujer tenía encima de esta sustancia que fabrica diodado. Su familia sospecha que ella era parte de una trama que utilizaron para detenerlo. Luego, cuando la policía descartó ilegalidad de alguna parte por Wright, determinó que no tenía sello en su pasaporte y lo entregó a inmigración para su deportación, dice Stewart. No queda claro qué ocurrió después de eso. La mujer que tenía las sustancias no está detenida, no aparece por ningún lado. El único detenido era el norteamericano. Otros presos le han dicho a la familia que Wright está siendo detenido en algún lugar que antes era una fábrica textil, que ahora lo han convertido en un centro de detención operado por la temida contrainteligencia venezolana. Allí hay gran cantidad de presos políticos que han reportado que son torturados y abusados en el sótano de la instalación. Stewart dice que también teme que su hijo esté siendo torturado psicológicamente, lo que la lleva a ella a temer por la salud de su hijo, pues él tiene restricciones dietéticas debido a las graves alergias alimenticias. Triste y lamentable que Nicolás no cumpla. ¿Qué opinan ustedes? Y sobre todo, si hay algún chavista escuchándome, yo te pregunto, ¿así es que se gobierna? ¿O esta es la espada de Bolívar por América Latina? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme su comentario, que me encanta leerlos. Como siempre, un abrazo rompecostillas. No olviden visitar mi página oficial filosofo777.com y también visitar autodidactasmillonarios.com Los quiero mucho, bendiciones. Hasta la próxima. Dedito arriba y recuerda, para adelante, es para allá. Gracias.